¡Eeeh, tío bueno! ¡No puedo, por favor, no gastes en mi canal! Estamos grabando en directo para todos ustedes desde el LorenPV! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Qué bonito! ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? ¡Tiempo, tiempo! ¡Empiezo! ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? ¡Bienvenidos a este vídeo! Bueno, hoy, como podéis ver, estoy aquí con mi padre, que está siempre en mi canal, está... ¡Que soy yo! Soy yo, su padre, aunque no lo parezca, soy yo. No, ¿tú quién eres? ¿Tú no? ¿Papá? Pues no me sé ahora que lo dices. Bueno... ¡Va a tontería, oye! ¡Va a tontería! Bueno... ¡Aquí no se puede grabar! Hoy, como podéis ver en el título, os traigo a mi padre, y mi padre, ¿qué va a hacer hoy aquí en mi canal? Pues normalmente no hace mucha cosa, pero hoy me va a intentar maquillar. ¡Wow! Eh, papá, tienes mucha responsabilidad encima, porque me has visto maquillar un montón de veces, así que se supone que tienes que saber cómo se hace si me prestas atención. ¿Me prestas atención? ¿Me prestas atención? Mucho. ¿Quieres a tu hija? Mucho. Porque vas a tener que maquillar un montón de veces. Bueno, a ver, papá, cuando quieras... Es que me has puesto muchas cosas, estoy un poco asustado. Estoy un poco... Yo sé lo que es esto. ¿Qué es? Esto es para ir dándote así, para... Esta es la base. ¡Muy bien! Esta es la base, esto es. Muy bien. Le vamos a dar la base... Con las churri flúclis estas... La esponjita esta tan bonita, que pasa un pepino... Lo que no me acuerdo es que si se daba directamente así, o se daba con... Pero esto era antes. Que no, que esto ya no te lo voy a dar. Vale, mi padre ya no me va a dar el corrector, ¿vale, chicos? El corrector. ¡Venga, se lo doy! ¡Se lo doy capichosa! ¡Es una capichosa! ¿A la ceja también? No te he dado la ceja. No he llegado a darte la ceja. El bigote es importante. Esto es la sombra. Vamos a dar así, un poquito. ¿Qué haces? Vale. Esto no es... A ver, lo estoy haciendo yo, ¿no? Sí, sí. Entonces déjame. Me estás poniendo nervioso. Vale. He iniciado un camino. Y lo voy a terminar. Venga. Así. Luego le vamos a dar un poco de brillo. Y ahora un pelín de brillo. Para que se salte más. Un poquito. Ahí. En la frente. Espera. Bien. Así. Y ahora en un momento vamos a... ¡Eh! ¡Eh! Ahora le vamos a pintar los ojos. Venga. ¿No? Ahora el siguiente para sellar los ojos, ¿no? Es pesante, se les puede pintar a sabor. Yo creo que es ahora. Para sellar un poco. ¿Eh? Y ahí dice, tú papá, gasta, gasta. Que luego ya te lo compro yo. Como no lo paga ella, ¿verdad? Por eso, por eso. Sí, también, chicos, asegúranos de sellar por dentro de los ojos, ¿vale? Oye, que es una estirada ya. Esto es la primera vez que lo hago yo, ¿eh? En mis tiempos jóvenes ya me he maquillado. Yo creo que hace ya mucho tiempo que no me he maquillado. Claro. No sé si con esto se lo voy a pintar o le voy a sacar uno. Pero no pasa nada. ¡Joder! Este tono, coge este de aquí. ¿Eh? Este tono maloncito, que le va a venir muy bien para los ojos de la arena. Esta es una maravilla. Yo me tenía que haber dedicado a esto. Claro. Porque ya no me muevas tanto el ojo. ¿Cómo que no me muevas tanto? ¡Ah, sí! Cuando te maquillas tú, lo tiene bien. Así no me va a quedar bien. Va a ser por tu culpa. Perdóname si tengo un poco de miedo, papá. No hay miedo aquí. ¿Qué te puede pasar? ¿Que pierdas un ojo? ¿Por dónde estás pintando? Está aquí. Preciosa. ¿Eh? Solo parece que voy a matar a alguien. O sea, estoy populosa. Me encanta. Calla, hombre. Hay que darte un poquito por aquí también de... Ah, esto se da también con esto, me parece. ¿El qué? Para tu punto de sombrita aquí en los ojos. ¡Que no pongas la cara, por Dios! ¡Que te ha comido! Si te has metido, te has metido. Déjalo, hija. Chicos, marcan, fíen las ojeras, que se noten lo sexys que son. Te estoy quitando las ojeras. No se te va a notar ni una. Perfecto, mira chicos, a que va quedando bien, ¿eh? Venga, yo creo que con los ojos hemos terminado. No, porque seguro que todos los chicos meterán encima y podría ser peligroso. ¿Para dónde está lo de las cejas? Las pestañas. Pues se pitan las pestañas. No, ¿y dónde está lo del marcarte, pintarte el ojo? ¿El qué? Lo del... El gloss. ¿El gloss? ¿Qué dices? Lo de pintarte si no sale el ojo. Claro, es el eyeliner. Es el eyeliner. Que se va a quedar muy bien. Que se va a quedar muy bien. Vas a ver. Con esto sí que le he cagado. Pero bueno, no pasa nada. Que se va a quedar muy bien. ¡Mola! ¡Mola chicos! ¡Eh! ¡Está buena, eh! Esto ya sí que me da mucho miedo. Yo creo que me ha dado vacío. Este no tiene. Sí tiene. ¿Tiene? Tiene. No sé si me ha hecho yo sí. Venga. Yo creo que sí. Que yo más o menos le he dado. Lo importante no son las pestañas. Es el contenido del ojo. Ahora vamos a dar un poquito más de color. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Dos labios. Mira chicos. Que me lo metes en la boca. Es que si me lo metes dentro de la boca. Porque no ponen bien los labios. Claro. Será por eso. Ah, sí. Venga. Distribuyete el color. Bueno, joder. Pues no me ha quedado tan mal. Ahí va mi obra de arte. Puntuarla. ¿Vale? Si os gusta, si os gusta como lo he hecho, puntuarlo. ¿Vale? Vale. Poned en los comentarios si os ha gustado o si no os ha gustado. Si creéis que lo hace mejor ella, me lo decís. Que ya ensayo yo más. Está guapa, ¿eh? Le ha quedado bien. Me gusta el tonillo así de los ojos. Bueno, pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. A mí me ha gustado muchísimo grabar esto. A mi padre también. Es divertido. Es divertido. ¿Cuándo quieres que lo haga tarde? Ya te he dado. Yo quiero otra vez. ¿Mola? Pues maquillate tú. Me he maquillado otro día. Voy a hacer un vídeo maquillándome. Y nada, pues podéis darle a like, podéis suscribiros. Y hasta la próxima vez que me veáis la cara. Adiós. ¡Gracias!